Por la auditoría al proceso electoral de 2019 en Bolivia, el Movimiento al Socialismo, liderado por Evo Morales, reclama y acusa al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, de provocar en el país el golpe de Estado, que derivó en la autoproclamación de Yanine Áñez como presidenta interina del país. A través de sus redes sociales, Morales dijo que luego de admitir las masacres, Almagro confiesa que no reconoció la constitucionalidad del gobierno de facto de Yanine Áñez que él promovió, la OEA necesita un secretario general y no un agente, golpista antiimperialista, nunca más golpes en Bolivia ni en Latinoamérica culminó. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, comparece desde las 10 de la mañana de este miércoles ante el Consejo Permanente de ese organismo para ser interpelado por los ministros de Relaciones Exteriores y de Justicia, Rogelio Maita e Iván Lima, respectivamente. Por las observaciones a la auditoría que denunció irregularidades en las elecciones de 2019 en el país.